Sí, acepto. Arturo, acepto usted por esposa a Carmen, aquí presente. Sí, acepto. Muchas felicidades, un aplauso por favor. Estamos viéndose de frente, tomándose de la mano derecha. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Nos encontramos aquí reunidos para unir en matrimonio civil a estas parejas, por lo que en atención a que se han cumplido con todos y cada uno de los requisitos que para la celebración de este acto jurídico y en términos de lo dispuesto por el artículo 900.